¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días arriba! ¡Porque todo el mundo sabe! ¡Todo listo! ¡Esto es donde está los jóvenes! ¡Aquí hace un poquito que se va a ver conmigo y está acá conmigo y está acá conmigo y está! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vuelve y ahora sigue así, que viene lo que todo el mundo esperaba, el sube que te sube. Vuelve y ahora sigue así, que viene lo que todo el mundo esperaba, el sube que te dio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!